La inspiración es algo que viene Eva. Yo me la encuentro en lo que hago cada día. Quizás lo que deberías hacer es cambiar tu forma de ver las cosas. Y yo sabía que tal o temprano me iba a encontrar. Entonces, decidí meter en el grupo para que supiera lo que me estaba pasando. Para que supiera de primera mano por qué estaba así. Que sí, que ya voy. Ya sé que llevo tarde, pero en un momento. Mira lo que has hecho. Es un inútil, tío. Un inútil. ¿Qué? ¿Qué quieres ahora? Lo siento mucho, de verdad. Hombre, claro que tienes que sentirlo. No sé qué le pasó. No sé ni cómo morir. No sé nada. Hola, emergencias. ¿Quién puede ayudarte? Hola. Hola. ¿Tienes que caí? No sé. Parece fácil, pero... No tendremos esa cara de depresión que tenemos todos los años, pensando que tenemos que ver a los mismos y que quedar bien. Podemos disfrutar y dejar de preocuparnos por las circunstancias, tío. En cinco minutos lo arreglamos. Y con cinco minutos podemos cambiarlo. Bueno, ¿qué opinas? No lo arreglamos a la noche. No tendremos algunos años. No tendremos... No poder drove a la noche.